Buenas días, buenas tardes o buenas noches. Hace más de un mes que no grabo, que no publico en este canal porque ha sido un mes de locura y un mes de emociones pero dedicado al esfuerzo 100% al canal de casilla de salida. Entonces no me daba la vida para todo y tampoco tenía muchas ideas de qué contenido. Tengo algún vídeo ahí pendiente que quiero publicar. Deciríos que es un buen momento, explicaba los productos que uso habitualmente para la rutina de cabello porque va a haber un cambio la semana que viene y no sé cómo va a salir el tema. A partir de ahí no sé qué va a ser de mi pelo. Prefiero hacerlo ahora mientras que tengo una rutina que estoy siguiendo ya pues desde hace más de un mes y que me va bastante bien. Son productos que he ido incorporando y estoy muy contenta. Así que aquí vienen las recomendaciones. No se ve para nada ni de lejos cómo tengo el pelo ahora mismo, sobre todo de largura. Voy a hacer un alejamiento. Esto es todo lo lejos que puedo ponerlo y aún así no se ve lo largo que lo tengo, ¿vale? Tengo el pelo muy largo. Muy, muy largo. De hecho yo creo que es que me vienen mejor los IGTVs que los vídeos de aquí porque en vertical se ve mejor. Voy a dejar un poco más la cámara incluso. Ahí se puede ver. Tengo el pelo muy largo. Tengo muchísima cantidad. Para las personas que no me conozcáis y no me sigáis, tengo un pelo ondulado. No sé, es un poco extraño. A veces le da por rizarse más. Hubo una época en la que estuve intentando... ¡Buera, sé, complice! ¿Así? ¿Bien? Vamos a dejarlo así. Hubo una época en la que estuve intentando hacer un poco más el método Curly con productos dedicados a ello para sacar un poco más el rizo y más o menos iba bien. Me gustaba mucho visualmente cómo estaba el pelo, pero se me enredaba muchísimo. Decidí parar con ello y dejar que mi pelo haga lo que le apetezca. Un día que no tenía alma es enredarme el pelo. En ese aspecto yo no lo supe controlar. Así que volví a los productos que estoy utilizando a día de hoy y me siento el pelo muchísimo mejor. Eso de no poder tocarme el pelo cuando me he echado los productos para los rizos y demás... No puedo, no puedo. Yo soy de persona que lleva siempre un coletero encima y está recogiéndose el pelo, soltándoselo, recogiéndoselo. Tengo un montón de pinzas y de accesorios que están ahí para el pelo y es... No, no. No puedo con el rizo. Aún así, tengo imágenes como la que puedo poner por aquí de mi pelo que de forma natural con los productos que estoy utilizando ahora mismo pues hay veces que le da por ahí y salta un montón de ondulaciones muy marcadas y otras veces como ahora que lo tengo muchísimo más liso. ¿Cómo le va dando? Yo lo dejo natural y que él haga lo que le apetezca. Lo que sí no dejo natural es el color del pelo que si has podido ver por esta parte de aquí cuando he dejado la cámara hay muchos tintes porque ya digo que la semana que viene va a pasar algo distinto y diferente. Atenta a Instagram porque ahí estoy poniendo tanto el unboxing de cosas que he pedido para ese cambio de look como el resultado, obviamente. No sé cuándo voy a publicar este vídeo. Seguramente ya tendré hecho el cambio porque no me da la vida para editarlo antes de que se produzca. Así que vete a Instagram si quieres ver cómo ha quedado mi pelo. Es que no sé qué va a pasar. La rutina que yo sigo actualmente y que me va bastante bien va acompañada de que no utilizo herramientas de calor jamás. Mi pelo se seca al aire. Normalmente si acaso estos últimos días que estaba un poco más resfriada me he secado el casco para que no tuviese húmedo el pelo más cercano al cuero cabelludo pero a partir de ahí ni secador, ni planchas, ni tenacillas. No suelo utilizar ninguna herramienta de calor porque me da muchísima pereza porque tengo mucho pelo, insisto, tengo el pelo grueso y tengo muchísima cantidad entonces yo me puedo llevar, no sé, dos horas para peinarme. A mí me desespera, así que si no voy a una peluquería para que trabaje otro yo le pague. No me hago nada en el pelo y mi plancha tiene muchísimos años y no es nada buena así que tampoco la voy a recomendar. Tengo muchísimas ganas de probar la GHD que tiene mi amiga Paula pero todavía no me la ha dejado y aún así yo creo que me desesperaría igualmente. Pero el caso. Voy a comentaros lo que hago antes y después, bueno, antes, durante y después del lavado de pelo como tal. Comentad que yo me pelo el pelo, yo me pelo el lavo. Yo me lavo el pelo dos veces por semana más o menos. He cogido por último el hábito de ponerme un tratamiento por la mañana, lavármelo al mediodía, me deja como nueva y ya está. Y eso. Entonces tengo como unas cinco horas los productos en el pelo para hidratar y me ha encantado ese método porque yo trabajo desde casa y me puedo hacer un moño y aquí no pasa absolutamente nada. Para empezar varias cosas. Yo los coleteros que utilizo son de este tipo que tienen una elasticidad bastante grande y en sí la goma es gordita porque si no a mí se me revienta. Y también me tengo que poder hacer tres vueltas porque si me hago dos tampoco me vale de nada. Me compré un paquete de estos, no sé, hará tres años. Y también tengo, que no las he traído, las gomillitas estas como invisibles pero para hacerme trenzas y cosas muy concretas específicas y con muy poquita cantidad de pelo. Tengo ahora mismo tres cepillos que me funcionan bastante bien. Yo tenía entendido que los cepillos con bolitas no eran muy adecuados porque hacían más daño al pelo al desenredarlo pero yo no he notado gran problema. El caso es que cuando yo iba con eso en mente pues me compré este que es un cepillo de madera habitual con la... ¿Cómo coño se llamaba esto? ¿De neumático? Creo que se llaman así. Y las celdas del cepillo de plástico bastante gruesas. Este cepillo me gusta un montón, me desenreda bien. Normalmente no me tira mucho pero lo utilizo sobre todo en seco. Cuando está mojado no suelo utilizar este cepillo. ¿Por qué? Pues no me preguntes. La madera y el agua no son buenas amigas y no lo utilizo. Esto a nivel usuario, ¿vale? Como una amiga que te recomienda cosas de lo que ella utiliza y le va bien. Después me compré de Better este cepillo que era en plan ecológico. Es bastante flexible, tiene las celdas muy, muy flexibles. De hecho algunas como que están un poco para allá y para acá. Pero tenía la bolita. No quería coger este modelo pero me equivoqué a la hora de hacer el pedido. Pero de todas formas no me desagrada para nada. Me desenreda muy bien, lo utilizo tanto en húmedo como en seco y no me da nada de tirones. Es que es tan flexible que en cuanto el pelo hace un poquito de resistencia pues se amolda y no es tan duro. Aún así desenreda bien y me ha gustado. No me ha desagradado, me desilusionó un poco cuando lo vi en persona porque no era el que yo quería pedir. Me equivoqué. Pero aún así me ha molado bastante. Y por otra parte el último que me he comprado y juraría que es el más caro de los tres. Es este que es muy, muy, muy parecido, muy similar al de Better. Este es de la marca Olivia Garden. Me lo compró mi tía en una tienda de peluquería tipo profesional y demás. Y la particularidad de este, que se llena un montón de pelusitas y de, sobre todo, de pelos de rubis. ¿Para qué nos vamos a engañar? La particularidad de este es que tiene además las celdas de toda la vida cortitas. Es como las brochas mofetas de maquillaje, pues algo así similar. Y también tiene las bolitas. Este pelo cortito, por lo que hablé con mi tía, hacía que no se bufase tanto el pelo, se electrificase. No, no electrificase. Qué mal estoy hablando hoy. No estoy ya acostumbrada a hablar de temas de belleza. Pero que no crea elasticidad, electricidad estática. Este es el que llevo dos semanas utilizando, no lo llevo mucho más. Igualmente, las celdas son muy flexibles y no hacen nada de daño. Me desenreda muy bien el pelo. Y sí que puedo notar que a lo mejor no lo tengo tan, tan, tan... Encrespado. Exactamente. Esa era la palabra que estaba buscando. Como lo podía tener antes. Aún así, yo el primer día que me lavo el pelo, soy una completa leona. Tengo muchísimo volumen. Y ya al día siguiente, después de haber dormido, mi pelo ya va aplanándose un poquito más. Hasta que se queda con una cosa así como estáis viendo. De todas formas, yo mañana, por ejemplo, me voy a lavar el pelo. Pero quiero decir que está bien. Los otros no me acuerdo del precio, pero este sí sé que me ha costado 18 euros. Una pasta para un cepillo. Pero si me funciona bien, pues lo voy a utilizar durante muchísimos años. Así que a mí me compensa. Yo no utilizo peines, ¿vale? Eso, imposible. Yo me hago la raya normalmente de forma natural o como le dé la gana a mi pelo. Herramienta que me ha alucinado. Este pequeño rastrillo que lo utilizo para limpiar los cepillos. O sea, es una magia porque yo antes me llevaba un montón de rato para limpiar los cepillos. Y mira que este parecía limpio. Pues nos saca un montón. Sobre todo las pelusitas de Ruby. Y mis pelos enormes. Y lo limpia muy bien. Facilita un montón. Y lo compré en Aliexpress, por si te interesa. Vamos ya, sí que sí, a la fase de pre-lavado. Yo por la mañana me levanto con el pelo seco. Lo desenredo normalmente siempre mientras que está seco. Y después lo humedezco un poco con un flip-flip como este. No es el mejor del mercado. Y algunos incluso que son de disparación continua. Que no hay que hacer flip-flip. Sino que le pulsas una vez y ya empieza a disparar. Eso es una maravilla. Es verdad que este es un poco más agresivo. Fui a un bazar y me lo pillé el más barato que pude ver. Como tampoco lo uso de manera profesional. Pues con esto me las habío muy bien. ¿Por qué lo humedezco? Porque aunque me gusta muchísimo el efecto de la mascarilla. Cuando el pelo lo tengo seco. Con toda la cantidad que tengo. Es que me llevo medio bote de mascarilla. Solo en un uso. Entonces cuando lo humedezco. Puedo utilizar la mascarilla. Abarcando mucho más cantidad de pelo. Y no gasto tanto producto. Así que al final lo hago así. Actualmente para mi pelo. Necesito cuatro botes de tinte. De los típicos que compras en supermercados. Como en Mercadona que es una cajita. Cuando he quitado el zoom. Lo habéis podido ver ahí encima de la estantería. Tengo muchísimos sobrecitos. Como este de acondicionador. Aquí lo que indica que es el paso dos. Un tratamiento nutritivo. Que tiene aceite de argán. Jojoba carite. Y que es de la tecnología esta Plex de Repair. El tinte que yo he estado utilizando hasta ahora. Es el 744 de la gama permanente Color Core de Deli Plus. Como tengo tantos sobrecitos de este. Y a mi no me gusta tirarlo. Pues esto es lo que estoy utilizando antes del lavado. O sea por la mañana lo utilizo. Y por la mediodía me lavo el pelo. Pero una vez que yo terminase esto. Que no sé cuándo va a ser posible. Porque cada vez que me tiño tengo otros cuatro botes. Y esto me da para dos veces. Normalmente. Con el pelo húmedo. El que yo querría utilizar. Sería la mascarilla Hair Food. De la gama Fructis de Garnier. Mis favoritas son. La de Macadamia creo que era. Y esta de Banana. Son las que más me nutren. De hecho son las dos orientadas a eso. La de Aloe Vera también me gusta un montón. Al final las que son de nutrir e hidratar el pelo. Son las que más me funcionan. Las otras. Yo no noto nada más que el olor. Y no me compensa. Ahora mismo no la estoy utilizando tanto. Me está durando más de lo normal. Porque estoy intercalándola con esas. Pero esto es un disfrute total y absoluto. Además si la tienes tantas horas en el pelo. A modo de mascarilla. Después se sigue notando. En otros momentos. Cuando estaba haciendo la rutina de. Del pelo rizado. Sí que la utilizaba también después del lavado. Para potenciar la hidratación de medios a puntas. Y que el rizo saliera mejor. Ahora no la estoy utilizando para eso. Sino que la utilizo como mascarilla de pre lavado. Y a la hora de lavarme el pelo. Tengo un producto que no utilizo siempre. Sino en ocasiones en las que me he notado el pelo muy graso. He salido a la playa. Y tengo el cuero cabelludo pues con arena. En el caso que yo vea que necesito una limpieza muy 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 profunda. Y que a lo mejor pues tengo algo de caspa. O ya digo mucha grasa en el cuero cabelludo. Tengo un producto que es pre shampoo. Bálsamo exfoliante de Deli Plus también es mentolado. Antes lo tenían en un bote como la mascarilla que he enseñado. Y ahora lo tienen en este formato. El caso es que esto es como un exfoliante para el cuero cabelludo. Y tiene un efecto mentolado que flipa. Me gusta muchísimo pero no lo utilizo tanto de seguido. Porque creo que puede llegar a escamar el cuero cabelludo si lo utiliza muchísimo. Esto lo utilizo eso. Para casos muy extremos. Todos los productos a partir de ahora que voy a enseñar los utilizo de la misma forma. Del bote lo aplico en la palma de la mano. Lo masajeo en la mano para crear espuma. En los que tienen que crear espuma y para los que no pues tenerlo repartido. Y después me lo aplico en el pelo donde toque. En este caso pues voy a concentrar sobre todo en los dedos para hacer un masaje. Y no con las uñas por favor no arañéis. Sino con las yemas de los dedos en todo el cuero cabelludo. Esto no hay que ponerlo para nada de medios a punta. Nada, o sea, esto es para el cuero cabelludo. Por cierto, estoy muy encantada con mis uñas. Tengo un nuevo color favorito de esmalte porque es precioso y estoy muy obsesionada. En fin, seguimos. Como champú ahora mismo tengo dos. Por una parte, cuando voy a hacer el primer y segundo lavado después de teñirme. Utilizo un champú que me recomendó mi amiga Miriam. Lo compré en Maquillalia. Es de la marca Cantu. De la línea Sheet Butter. For Natural Hair. Por lo que ella me comentó. Es bueno para el pelo natural y teñido. Teñido ayuda a proteger contra, tú sabes, todo lo malo. Y es un poco más respetuoso con los tintes que llevas en el pelo. Por eso, ya digo, esto lo utilizo en el primer y segundo lavado sobre todo. El olor no me gusta nada porque huele a piña colada y huele mucho a piña. Y yo odio con toda mi alma la piña. Me da fatiguita. Esa puede ser la causa por la que cuando lo termine, que ya ves lo que lo llevo, tardo mucho en teñirme. Muchísimo. Tendría que teñirme más a menudo, pero tardo muchísimo. Entonces no le doy tanto uso. No se necesita para nada mucha cantidad. Entonces me... Me gusta el resultado que da, pero es que odio el olor. Si te gusta ese olor, pues perfecto, te va a cantar. Pero es que me da una fatiguita. Pero bueno, es un poco más respetuoso y eso pues me mola. Quiero probar otro que es para proteger el color que lo utiliza mi amiga Paula. Ya me ha dado una muestrecita. Entonces, sobre todo de cara al nuevo cambio que voy a hacer, lo voy a tener más fichado. Una de las razones por las que quería hacer este vídeo es porque la firma Lori se puso en contacto conmigo para mandarme sus tres productos de cuidado del cabello. El primero que utilizo es un champú. Supuestamente es para adolescentes, para cabello normal y seco. Yo le expliqué que yo tenía el cabello normal con el cuero cabelludo graso. Y que bueno, gracias por creer que soy adolescente. A mis 29 años me parece muy fantástico que me llamen así. Eso es un reclamo, pero lo importante es que es de origen natural, 97%. Sin parabeno, silicona, sulfato. Y que bueno, que aunque pusiera que es para adolescente, se puede utilizar para todo. Sí que tiene una estética que llama más la atención a ese tipo de personas. Así que yo súper agradecida que quisieran contar conmigo para probarlo. Y después de un mes os puedo dar una opinión sobre ello porque he estado utilizando los tres productos. Como lo tengo dentro de la ducha y lo utilizo todas las veces que me lavo el pelo, pues está un poquito guarito. Tiene un olor muy, muy, muy suave. No parece que tenga muchos perfumes, algo. Y el color es rosita. Es que no sé si se va a poder ver. Pero muy en la línea de estos colores, ¿vale? Me ha parecido que es como delicado, nada agresivo, ni el color, ni el olor. Hacía espuma bastante agradable. Soy una persona a la que cada vez le gusta menos la división de chica a chico que se hace en muchísimos productos. Pero entiendo que una vez hablando de champús y demás, normalmente las chicas pues tenemos un pelo muchísimo más largo, que necesita unos cuidados más concretos. Pero si un chico o un hombre con pelo largo quisiera hacerse con estos productos, pues creo que no es tan inteligente para la marca porque se cierra a que a lo mejor compren este con respecto a otras marcas que no tengan un marketing tan lady. Ya digo que me está funcionando muy bien. Noto que el pelo me dura limpio bastante tiempo. No se me engrasa, no se me ensucia rápidamente. No hago espuma en la cabeza porque entonces estamos como lastimando de más innecesariamente el cuero cabelludo y el pelo al estar frotando agresivamente, sino que yo me lo reparto en las manos y cuando ya activo el componente, como así decirlo, pues entonces ya suavemente lo utilizo en el cuero cabelludo y lo que sobra es lo que voy utilizándolo de medios a puntas. No hago en plan desde las puntas así súper agresivo porque eso daña mucho el pelo y no es necesario. Sino que una vez que lo tengo por aquí, normalmente yo hago dos lavados, ¿vale? Hecho agua, la hago con el champú, me enjuago otra vez con el champú y ya me enjuago por último. Entonces lo que va sobrando, pues normalmente lo cojo así suavemente, voy limpiando un poco pero normalmente lo que más ensucia en mi caso es el cuero cabelludo de medios a puntas. No, no es tan necesario. No solo me limpio con acondicionador, que es una práctica que también se hace. A mí no me funciona, yo necesito champú, pero no en todo el pelo de forma directa. Y una vez lo tengo lavado, lo que suelo hacer es utilizar este acondicionador de la misma línea de la marca Alori. Indica que tiene manteca de karité y en este caso tiene un tono verde pero muy pastel. Es lo que digo, son colores muy suaves, muy agradables. El olor sigue estando en la misma línea. Utilizo unos cuantos pan, este dispensador me encanta, para no sobrecargar mucho un pelo y otro no. O sea, una zona del cabello y otra no. Lo que hago es dividirlo por la mitad desde atrás, me lo pongo en un lado y después me lo pongo en el otro. Normalmente no llevo la línea aquí, sino que me la hago en medio, para que tenga la misma cantidad en ambos lados. Me enjabono el cuerpo para que eso actúe durante unos minutos y ya después me enjuago el pelo y el cuerpo y salgo de la ducha. Este producto sí que he notado que hace un muy buen trabajo en cuanto al desenredado posterior. No es solo para eso porque al final es un acondicionador, te va a hidratar, va a tener el pelo suavecito, limpio, muy agradable. Pero sí que he observado con respecto a otros acondicionadores que he podido probar en estos años, que no tengo problemas para desenredarme el pelo, que ya digo que yo venía de una rutina para pelo rizado, que me había traumatizado con el tema de los enredos. Y cuando ya estoy fuera de la ducha, utilizo, muy importante que no me la he traído, una toalla de microfibra de esta de turbante. Lo que hago es enrollarme el pelo, me seco, me pongo mis cremas, me visto y entonces me quito esa toalla. Con esa propia toalla de microfibra, no una de toda la vida, quito el exceso de humedad que tiene el pelo y entonces hago otras dos varias cosas. Con la raya en medio me vuelvo a separar el pelo en dos y utilizo el tercer producto de Alori, que es un tratamiento que indica que protege, hidrata y repara. Es como los típicos once en uno y temas así. Este me ha gustado mucho porque el olor va en la misma línea y aunque tiene un formato spray, yo no lo he hecho directamente en el pelo porque considero que no controlo para nada dónde está cayendo, dónde no y cómo se está distribuyendo. Entonces de igual forma lo pongo en la palma, reparto por la mano y los dedos y a modo de rastrillo pues voy aplicándomelo en el pelo. Tampoco en exceso porque si no noto que cuando se me seca el pelo se me ha quedado el producto y parece que está sucio, ahí medirlo, ¿vale? Yo normalmente echo tres pan para la mitad del pelo y otros tres pan para otra mitad del pelo. Normalmente me quedo de medios a puntas pero por aquí a lo mejor si subo un poco más, pero ya con los dedos en plan con lo que queda hay muy poquito, ¿vale? Normalmente lo hago como de media punta, desde donde haría una coleta, por ahí para abajo. Lo único que mantengo de la época en la que estaba utilizando productos para el pelo rizado, que los tengo ahí por si algún día me da la venate, pero no los estoy utilizando por ahora, es el aceite capilar. No es que lleve todo esto gastado, es que un día le di un golpe, estaba abierto y se me derramó la mitad. Lloremos porque esto barato no es. Es el capilar argan serum, serum, aceite para el cabello y lo utilizo de la misma forma, cojo con el gotero un poco de cantidad, lo pongo en la palma de la mano, lo distribuyo y cuando el pelo está medio húmedo, así me he lavado el pelo al mediodía, pues a media tarde, unas horas después, porque a mí el pelo tarda un montón en secarme, lo distribuyo de medias a puntas, esto sí que no suelo subir, para que el pelo coja ya el último recodo de hidratación que necesita. ¿Por qué? Me ayuda muchísimo al tema del encrespamiento, al tema del brillo. Cuando no lo utilizaba, pues sí que durante los días se mantenía súper fosco, ¿no? Como muy mal peinado y de ahí de verdad sí yo que veía, en plan, necesito una planchita o algo para que se quede bien el pelo. Pero con la ayuda de ese aceite, pues se le da más peso, el pelo cae, se queda más pegadito, pero no me aporta una sensación de suciedad ni de grasa, aunque ya digo que yo tengo cuero cabelludo y también la cara un poquito más grasa, entonces a mí con el paso de los días, todo lo que está en esta parte, se me nota, no sucia, pero sí un poco más grasienta. Entonces es normal, sobre todo en verano, que a mí el pelo también se me nota así y con este aceite no me ha pasado para nada. No sé si repetiré con el mismo cuando lo gaste, porque hay tantas ofertas en el mercado que quiero seguir probando otros productos, ver si me funcionan mejor o peor, pero sí que estoy contenta y si no encontrase otro, volvería a ese porque me ha gustado bastante. Básicamente eso es lo que quería comentaros, esos son todos los productos que utilizo. Si se me olvida algo, por favor, pues me lo dejas por comentario y reviso de contexto. En los próximos días pues me verás con el pelo, no es bastante diferente, pero sí con un cambio que no sé qué va a conllevar después. Yo pretendo seguir con la misma rutina, pero no sé si me va a funcionar o no, así que quería comentaros la que he estado siguiendo hasta ahora. Me ha encantado mucho grabar este vídeo y prepararlo y publicarlo, así que espero que tú también lo hayas disfrutado. Si es así, por favor, dame un like. Si no estabas suscrito, pues suscríbete. Y nos vemos la próxima semana si todo va bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias!